Corazoncito, no sufras más, pues el dolor nos matará, Marqueñito Ya no sufras, ya no llores, ay corazón Corazoncito, no sufras más, pues el dolor nos matará, Marqueñito Ya no sufras, ya no llores, ay corazón Y no te basta verme llorar, porque te gusta verme sufrir, Corazoncito Sin un adiós, ya no llores, ya no sufras, ay corazón Y no te basta verme llorar, porque te gusta verme sufrir, Corazoncito Sin un adiós, ya no llores, ya no sufras, ay corazón Llegaste a mi vida y eres la inspiración más hermosa de Dios Melodías del gran maestro Jesús Anglas Letras de su amiga Gaby del Perú Y el sentimiento musical de la orquesta Super Brahma Internacional Vamos maestro, David Fabián Rivera Llegaste a cambiar toda mi vida Fuiste muy luz Encontré perdida en tus ojos Cuando Dios me amaba Llegaste a cambiar toda mi vida Fuiste muy luz Me encontré perdida en tus brazos Cuando Dios me amaba Llegaste a cambiar toda mi vida Fuiste muy luz Me encontré perdida en tus ojos Cuando Dios me amaba Llegaste a cambiar toda mi vida Fuiste muy luz Me encontré perdida en tus ojos Cuando rozas de tus labios Curando tus heridas Me diste la esperanza Tú llegaste a cambiar mi vida Como una sola mirada Ha pasado tanto tiempo Yo me busqué en mis sueños Tú llegaste a cambiar mi vida Como una sola mirada Curando las heridas En tu corazón Tú llegaste a alegrar mi tristeza Matías César Eres la inspiración más hermosa de Dios en mi vida Vamos Cuando rozas de tus labios Llegaste a cambiar toda mi vida Fuiste muy luz Me encontré perdida en tus ojos Cuando rozas de tus labios Llegaste a cambiar toda mi vida Fuiste muy luz Me encontré perdida en tus brazos Cuando rozas de tus labios Curando tus heridas Me diste la esperanza Tú llegaste a cambiar mi vida Como una sola mirada Ha pasado tanto tiempo Yo me busqué en mis sueños Tú llegaste a cambiar mi vida Como una sola mirada Escucha Escucha Mira Y siente La diferencia Tú llegaste a alegrar mi triste alma Tu cantando a mi mundo de alegría No me haganse de esperanza No me haganse de esperanza Dibujaste una sonrisa Dibujaste una sonrisa en mis labios Y me diste la esperanza No me haganse de ir a mi mundo de alegría No me haganse de ir a mi mundo de alegría No me haganse de ir a mi mundo de alegría No me haganse de ir a mi mundo de alegría No me haganse de ir a mi mundo de alegría No me haganse de ir a mi mundo de alegría No me haganse de ir a mi mundo de alegría No me haganse de ir a mi mundo de alegría No me haganse de ir a mi mundo de alegría No me haganse de ir a mi mundo de alegría ¡Gracias!